El reputado médico internista Jaime Orfila ha querido compartir el galardón con todos los internistas de España y especialmente el médico ha recordado además a sus compañeros del Hospital Universitario de Son Espaces, de donde es el jefe clínico del servicio de internistas. Visiblemente emocionado, el doctor Orfila ha enfatizado la labor de los médicos durante la pandemia. Los internistas de este país nos hemos enfrentado a un germen que estaba arrasando en el continente asiático, en el gigante asiático en China, y nos enfrentábamos a un germen que desconocíamos su infectividad, su morbilidad y su mortalidad. En este espacio todos hemos aprendido mucho y creo que desde el punto de vista profesional hemos salido reforzados, pero también el sistema sanitario ha quedado bastante disfuncionante. El doctor Orfila ha participado en varios estudios sobre el COVID, entre ellos uno promovido por el CSIC y el Hospital de Son Espaces, donde se midió la concentración del virus a través de un sistema de filtrado de aire en las habitaciones del hospital, un estudio que contribuyó a prevenir mejor las infecciones entre los sanitarios con nuevas medidas de prevención. Esta pandemia nos ha acercado a todos, nosotros hemos tenido oportunidad de trabajar, entre otros, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el profesor Grimald, y aportar algo de información respecto a la transmisión aérea de un germen que estaba devastando a la sociedad y nos enfrentábamos siempre con medidas solo de contacto físico, pero no le dábamos la trascendencia que tenía a nivel del contagio aéreo. En la gala celebrada en Madrid, los Premios Medicina Siglo XXI han reconocido a este médico, investigador y docente, que ha dedicado más de tres décadas a la medicina interna. Tras recoger el galardón, el doctor Orfila también ha destacado la labor de los medios de comunicación, que han sido básicos para transmitir la información sanitaria, como es el caso de la edición del periódico especializado Salutiforso. He tenido la oportunidad en las últimas dos décadas de colaborar con un periódico de difusión sanitaria de las Baleares y también en Valencia, que se llama Salutiforso. Entiendo que los medios de comunicación son básicos para difundir todas las prácticas de salud y nuestra comunidad tiene una expectativa de vida mucho más importante, no solo por la medicina, sino por el estilo de vida saludable, donde los medios de comunicación creo que son especialmente importantes. Una apuesta por la sanidad y los medios de comunicación, que también pueden seguir en esta casa, en FIWI Televisión. Todos los miércoles a las 3 del mediodía en esta casa no se pierdan el programa Salutiforso.